¡Atención! ¡Llegó la hora! ¿Estás lista? ¿Sabes que sí, tarea? ¡Hagamos dinero! ¡Todo el mundo en posición! Creo que ya deberíamos robar bancos No un camión de gasolina a la mitad de la nada ¡Aquí la gasolina es oro, papá! Sí, pero los malditos bancos no se mueven, ¿sabes? Tiene que la última vez que robaste un banco te tuvimos que sacar de prisión ¡¿Qué me hizo?! ¡Más acción y menos baladas! Yo no molestaría a Don Locos Ya, ya, ya te oí Toma, ¿quieres? Oye, eres una comedora ¡Muyol, Locos a tener que actuar rápido! ¡Dependiente está a cuatro kilómetros! ¡Muyol! 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 ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale! Todo tuyo, Han. Oro língido. ¿Ya está? Ok, Dego, tú vas. A ver si esta vez puedes hacer al menos de seis intentos, Dego. Papi, ¿de qué estás hablando? Lo voy a hacer a la primera. Apuesto a que entres. Avánzate y me hiciera lista. ¡Dios mío! ¡La pendiente ya está a un kilómetro! ¡A su hermano! ¡Ya voy, ya voy! ¡Imbécil! ¡Me voy a matar! ¡A la tendencia! ¡Ay, huésIII! ¡Pico, suelta! ¡Oh, desegacha! ¡Desegacha! ¡A la tendencia! ¡A la tendencia! ¡A la tendencia! ¡A la tendencia! ¿A la tendencia? ¡A la tendencia! ¡Loco, suéltalo! ¿Qué crees que estoy intentando, Doc? ¡Solo hablo ya, idiota! ¡Eres un imbécil! ¡Pon el nitrógeno! ¡Sin el martillo no sirve! ¡Solo hazlo! ¡Sujétate de algo fuerte! ¡Lenny! ¡Dame tu mano! ¡Tienes que saltar! ¡Juana, vámonos! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Refi, salta! ¡Algo ya! ¡Yo te perco! ¡Aaah! 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 ¡Stop! ¡Suscríbete al canal!